Se lo imaginaba nunca. Ah, no, no había, había una compensación para subir los precios, pero nunca una compensación para bajarlo. Nunca. Ustedes no vieron que ninguna generadora bajó precio en nada. Es decir, una serie de contratos que, gracias a Dios, terminaron en el día de ayer. Ustedes saben por qué hay tantas, eso lo digo yo, eso lo dicen las autoridades, pero yo estoy convencido de eso. Ustedes saben por qué hay tantos apagones en la República Dominicana en los últimos días? Por esa, por ese hecho. Porque ayer terminaron los contratos con la, con todos los generadores, creo que una sola, creo que Coyentria es la única que queda, que queda hasta el 22, lamentablemente. Pero todos los contratos, es decir, todo el que le vende ahora electricidad a la República Dominicana, al Estado Dominicano, para vendernos ellos a nosotros, ya en el día de ayer terminó el contrato que había. Y según, como dijo muy bien, el vicepresidente de la CDER, Rubén Bichara, dice él, y lo cito textualmente, a partir de ahora, los acuerdos de compra y venta de electricidad, como los, se llevarán a cabo por medio de licitaciones de energía. ¿Por qué ahora por medio de licitaciones? Dice Rubén Bichara. Ahora, es habitual que las generadoras de electricidad registren ingresos por intereses de deudas contraídas por las empresas distribuidoras. Son millones de dólares los recursos que captan por esta vía, por vía de esa partida. No obstante, a partir de ayer, si que se vencieron, tendrán que adecuarse a lo que comúnmente se define el negocio de una empresa generadora de electricidad. Es decir, las generadoras, que gracias a Dios están en manos del Estado, van a comprar ahora, no al precio que les da la gana a las generadoras, sino al precio competitivo de mercado. Claro, la asociación de generadoras que estuvieron aquí, nuestro amigo Morrison decía, bueno, el problema es que el gobierno está incumpliendo con la ley, porque se suponía que antes de que se vencieran los contratos, tenían que establecerse las normas y los parámetros para hacer esas licitaciones. Pero, señor, aquí nosotros tenemos una oficina para licitaciones. Eso es lo más fácil de hacer. Digo, lo más fácil relativamente hablando, porque se trata de un sector especializado. Pero una licitación, un concurso, eso estamos cansados de hacerlo de manera permanente. Simplemente la CDE es lo que tiene que establecer normas específicas rápido y convocar a esos concursos. Lo importante es que salimos de una serie de contratos leoninos, abusivos. ¿Por qué? El mismo Rubén Bichara dice, a diferencia del Acuerdo de Madrid, a diferencia del Acuerdo de Madrid, que como yo decía fue un abuso y una estafa a la República Dominicana, dice él, a diferencia del Acuerdo de Madrid, a partir de ahora no se incluirán cláusulas como la indexación de los precios de los combustibles destinados para la regeneración de energía en las licitaciones de largo plazo, donde la industria eléctrica tenía la facultad de subir sus tarifas en caso de que el comorante experimentara alzas, mientras no tenían obligación de reducir su precio por kilovatio hora en los casos en que los derivados del petróleo bajaran de precio. Oigan, qué estafa era el Acuerdo de Madrid. Si subían los combustibles, ellos subían los precios. Ahora sí bajaban, ellos no lo bajaban, lo dejaban igualito. Por eso es que teníamos una electricidad tan cara, y por eso las que cometíamos, nos cometían tantos abusos. Y lógicamente, como iban a perder ese negocio, que me excusen, ¿verdad? Yo sé que entre las empresas generadoras hay gente muy serias, eso es verdad, no todo el mundo es un estafador, pero yo estoy hablando del negocio. Hay gente seria que te engaña. Hay gente que tradicionalmente es muy seria, que hace muy buenos negocios, y hay un momento donde, por la razón que fuese, te hace una estafa, un engaño, que fue lo que significó el Acuerdo de Madrid para la República Dominicana. Entonces, como estamos camino a tener una generación importante de electricidad con las dos plantas a carbón, como las cosas han cambiado, como el petróleo está en precios sumamente bajos en comparación a cuando se hizo ese acuerdo, lo lógico es que ahora, en estas licitaciones, señores, estas licitaciones tienen que llevar a que lo tengan que vender. Esas mismas generadoras que con estos contratos hasta ayer nos lo vendían al precio que les daba la gana, ahora, para no perder esa energía que ellos producen, van a tener que venderla a un precio justo de mercado. ¿El precio justo de mercado cuál es? Un precio muy bajito en comparación con el abuso que ellas tenían con nosotros. Entonces, el salir y el terminar ayer el Acuerdo de Madrid tiene que conllevar necesariamente a una reformulación del sistema eléctrico y, por tanto, a que baje un poco la tarifa. Baje un poco la tarifa. En los últimos tiempos, gracias a Dios, no ha habido aumentos tan significativos, pero siguen habiendo apagones. Y el apagón es, de alguna manera, una estafa y un robo a nosotros. Es decir, si a mí no me dan 10 horas de electricidad y yo la pago, me están robando ese dinero. Si a usted, que paga, estoy hablando de los que pagan, porque este acuerdo es para los que pagan. Es verdad que hay mucha gente que no paga, eso es verdad. Y hay que entender a que ellos de alguna manera paguen. Pero a los que pagamos, a los que tenemos esa carga tan fuerte, si nos quitan una hora que nos quiten de electricidad y no nos la compensan, nos están haciendo un robo. Nos están estafando. Entonces, el gobierno tiene que entender a que cada vez más eso se elimine. Y por eso yo saludo esta actitud de Rubén Bichara de, de ahora en adelante, establecer mecanismos claros, mecanismos los más objetivos posibles para hacer esas licitaciones donde todos los generadores puedan ofertar su electricidad a un precio justo. Porque ahora el mercado spot, aunque decían los generadores, bueno, el mercado spot es por lo que va a crear un problema. Bueno, yo prefiero que me crea un problema de que haya tal vez una gran cantidad de ofertas o que tal vez haya poca oferta y yo pueda hacer reducciones en los precios a que me tengan atado a un contrato que es una estafa. Porque esos contratos, todo el mundo lo sabe, siempre lo decíamos, eran una estafa. Siempre fueron una estafa. El Acuerdo de Madrid fue una estafa para la Nación Dominicana y terminó en el día de ayer. 31 de julio del 2016 terminaron la mayor parte de esos contratos. Creo, reitero, que solo queda el contrato de la Coyentri, nada más. Entonces, ¿cuál es el reto del sector eléctrico ahora? Porque dice también Bichara, el vicepresidente de la CDE, que al parecer hay un interés de un sector de esta área del negocio eléctrico que quiere boicotear el pacto eléctrico a través de que de alguna manera les restauren estos o una parte de estos contratos. Y yo creo que el gobierno no se debe dejar chantajear en este aspecto. Yo le digo a sí mismo, es un chantaje. Es decir, el pacto eléctrico es una cosa y lo que es la negociación por la venta de energía es otra cosa. Están vinculadas, pero son diferentes. O sea, están vinculadas porque el pacto eléctrico debe garantizar una combinación, un acuerdo entre todos los sectores que tienen que ver con el área eléctrica para que haya electricidad de calidad a tiempo y a buen precio. Esa es la meta que tiene el pacto eléctrico, que cada quien aporte lo que tiene que aportar y nosotros recibamos una energía, una luz que sea eficaz, es decir, que llegue bien, con calidad, a tiempo, que no nos las quiten, que no nos den tantos pagones, pero sobre todo a un precio justo. Ni siquiera digo a un precio bajito, no a un precio justo. El precio justo es el precio que tenemos que pagar en función de que la electricidad es también una mercancía, igual que todas las mercancías, que debe ser el mercado el que determine su precio, no un contrato abusivo. Es decir, los contratos ahora de medial y largo plazo tienen que ser diferentes absolutamente a la Cuerda de Madrid. No es como yo tengo energía y esta energía es mía y tú no tienes, yo te la voy a vender al precio que me dé la gana. Y si sube las condiciones que tienen que ver con eso, yo las subo. Ahora si bajan, yo no las bajo. Eso no puede ser. Por eso estas licitaciones, estos nuevos contratos, la CDEE tiene que manejarlo con mucho tacto, con mucha delicadeza y sobre todo pensando que el servicio sea lo más eficaz posible, sea lo más efectivo posible, sea lo más justo posible y sea lo más asequible en términos de precios para quienes pagamos la luz. Estamos hablando de los que pagamos la luz, que generalmente es una cantidad importante de la población. Hay otra parte que no paga luz, eso es verdad. Y tampoco podemos taparnos los ojos. Hay una cantidad importante de la población, entre el 30 y 40% de la población dominicana, que no paga luz. Pero eso es otra situación. Y ahí sí el pacto eléctrico tiene que trazar orientaciones claras frente a eso. Hay que tratar de que quien consuma luz, de alguna manera la pague, aunque el Estado le subsidie una parte. Pero tiene que haber justicia también en torno a eso. Yo recuerdo, el asunto siempre viene de los barros carenciados, que la gente no puede pagar luz. Bueno, algo hay que hacer. Hay que tal vez el monotributo, el qué sé yo, hay que buscarle la vuelta a ese aspecto. Pero eso es una cosa muy diferente a los que pagamos la electricidad. Los que pagamos nuestra luz, tenemos que recibir un buen servicio. Y este Acuerdo de Madrid limitaba, limitaba de manera sensible, la posibilidad de que recibamos todos nosotros un servicio eléctrico a tiempo, eficaz, efectivo, pero sobre todo justo, a un precio justo. Y este reto es techado. Yo espero que Rubén Bichara, que es un hombre que conoce, maneja muy bien todo lo que tiene que ver el negocio eléctrico, todo lo que tiene que ver el mercado eléctrico, todo lo que tiene que ver esta situación, está vinculado al sector eléctrico desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que es un hombre muy ecuánimo, muy justo, muy cuidadoso, que no atropella, que no hace nada, que no esté dentro de las normas que tienen que ser, pero que haga respetar los acuerdos en función de esta nueva orientación. que ya, gracias a Dios, el Acuerdo de Madrid sea simple y sencillamente una mala experiencia que ya superamos y que de ahora en adelante todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico en la República Dominicana encuentra la vía de ser eficaz, efectivo, a tiempo y sobre todo, justo en los precios. Finalmente, quiero referirme a un tema que de alguna manera es una expectativa que hay en la República Dominicana. Todo el mundo está pendiente de qué va a ser el presidente Danilo Medina. ¿Vendrán cambios? ¿No vendrán cambios? ¿Seguirá con el mismo gabinete? ¿Cambiará de gabinete? Danilo, como presidente, ha demostrado una característica que a mucha gente, sobre todo a los comunicadores, como que no nos gusta mucho. Es decir, los comunicadores quisiéramos un presidente como, digamos, no tan extremo como Hipólito Mejía, pero tampoco tan reservado como Danilo. Hipólito hablaba de todo, por eso cometía muchísimos errores. No le importaba, de que veía un micrófono se volvía, ya ustedes saben, esa es su característica, ese es el presidente Mejía. Para nosotros era muy bueno, para los medios y para todo el mundo, ¿verdad? Un presidente que hablaba, que se comunicaba, lógicamente, eso lo llevaba también a cometer muchos errores. Tal vez Danilo se ha ido al otro extremo y el otro extremo es un presidente que casi no habla o por lo menos que él dice yo hablo con mis obras, con mis hechos, que en parte es verdad, o sea, sus hechos y sus obras hablan mucho por él y además hablan muy bien porque ha hecho un gran gobierno, pero también es necesario en algunos momentos uno sentir que el presidente tiene algo que decir. En este tipo de cosas los presidentes tradicionalmente no tienen siempre expectativa. Ustedes recuerdan el caso de Balaguer, con Leonel no tanto, con Leonel uno como que la seña se la, le cogía la seña a Leonel. Leonel duró tres periodos prácticamente con el mismo gabinete. Es decir, los tres periodos del presidente Fernández, que tal vez es una de sus grandes debilidades, aunque hay políticos que dicen, si las cosas, políticos y empresarios y gente en sentido general que dice, si a mí las cosas me están saliendo bien con el equipo que tengo porque hay que cambiarlo y en parte es verdad y tal vez muchos pensarán Danilo tendrá este mismo criterio. Danilo no va a hacer cambio, por lo menos significativo, debido a que él, su gobierno ha sido muy exitoso, ahora mismo su popularidad volvió a dispararse, está por encima de 80%, digo, la popularidad de él como presidente sacó un 62% para reelegirse y ahora su popularidad está por encima del 80%. Alguna gente dirá, bueno, si es tan efectivo y su equipo le está haciendo efectivo y el gobierno está bien, ¿para qué hacer tantos cambios? Y a partir de ahí algunos sacan como conclusión que por lo menos no van a haber cambios significativos en el gobierno. Cuando digo que no va a haber cambios significativos no quiere decir que no entrará nueva gente al gobierno ni que habrá una rotación. Por ejemplo, el equipo fundamental que está alrededor del presidente Medina yo no creo que no siga en el gobierno. Es decir, los 4, 5, 6, 7, 8, 10 ministros y asesores principales y gente que está en cargos importantes no es verdad. Y además, yo particularmente creo que sería un error quitarlos. O sea, por lo menos una gente que te está dando resultados es muy difícil que tú lo quites por lo menos por una presión de la sociedad si comete un error si toma la orientación diferente. Entonces, los elementos fundamentales lo que muchos llaman el famoso anillo que con Danilo el anillo está como medio roto. Danilo tiene un anillo muy especial. Es verdad, todos los presidentes tienen un anillo, todos. ¿Cuál es el anillo? El círculo más cercano que comparte con él de manera cotidiana. Es decir, estoy hablando de José Ramón Peralta, estoy hablando de Gonzalo Castillo, estoy hablando de César Pinato Oribio, de Carlito Párez Pérez. O sea, el círculo que está alrededor de él y que cotidianamente le sirve de apoyo para sus tareas, ese es el círculo de los presidentes. Ahora bien, todo el que conoce a Danilo sabe que Danilo escucha a todo el mundo, oye todas las informaciones, analiza todas las cosas, pero consulta para tomar la decisión que él entiende más conveniente. Y por eso, ese hermetismo que hay alrededor. Por ejemplo, miren, ahora mismo Danilo no está recibiendo absolutamente a nadie. Oigan bien, a nadie. Claro, las tareas de Estado sí, su agenda cotidiana de Estado, pero como a los presidentes, mucha gente, incluso ni siquiera tiene que ver con puestos, ni con cargos, ni con nada, sino mucha gente le solicita entrevistas al presidente, quiere conversar con él o quiere ir a plantear alguna idea de un proyecto, lo que fuese, y el presidente está administrando de manera muy cerrada las entrevista en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay una presión. Es verdad que muchos no irán a solicitarles cargos, pero Danilo es un político de 24 horas que se la sabe toda. O sea, él sabe y él, esa presión la ha sabido manejar durante mucho tiempo y sabe cómo hacer eso. él dice, para yo nombrar a alguien, nadie tiene que venir a decirme ni hablar de él. Para yo nombrar a una gente en un sitio, no tiene que venir a decirme yo soy bueno. Porque Danilo conoce a todo el mundo. Esa es su tarea, eso es su ejercicio. Y además él sabe dónde coloca, quién tiene que colocar y él, la norma de su gobierno, la orientación de su gobierno la sabe muy bien. Pero lógicamente, el asunto está si es necesario que él cambie el gobierno. El otro sector dice lo siguiente, Danilo tiene un gabinete que de alguna manera no es su gabinete. Recuerden, Leonel duró 12 años prácticamente con el mismo gabinete y Danilo heredó digamos entre el 60 y 70% del gabinete de Leonel. Danilo lo heredó y lo dejó prácticamente igual. Cuando hablo, no hablo nada más de los ministros, porque los ministros han habido cambios significativos. Pero recuerden, el gabinete no es solamente los 20, 21 ministros que hay de Estado, sino es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado dominicano. Una gran cantidad de posiciones dirigenciales, no hablo de los 300 mil, 400 mil empleados, sino de las posiciones dirigenciales más importantes que determinan la operatividad de un gobierno. Entonces, hay un sector que dice que el presidente aparentemente, aunque no ha hablado, pero ha dado algunas señas de que va a ser en sentido general, tal vez no tan importante a nivel de ministros, pero sí que va a haber una evolución importante, un cambio importante en términos de lo que es, digamos, no el nivel ministerial completo, sino el nivel intermedio entre el ministerial y la parte de abajo. Las direcciones generales, los elementos, las superintendencias, es decir, que son también elementos de mucha importancia, es decir, que va a haber un cambio y sobre todo el cambio, uno de los cambios más importantes que se está esperando es del sector diplomático, que al parecer habrán algunas remociones importantes y nombramientos importantes. La diplomacia, después que está Andrés Navarro al frente de la Cancillería, ha tomado una importancia crucial para la República Dominicana en muchos aspectos y ha venido evolucionando de manera significativa hacia cada vez más eficacia, hacia cada vez más bien usar los recursos diplomáticos y parece que en esa orientación puede darse. El otro elemento que es una presión y esa sí es una presión grande para el presidente Danilo Medina es los aliados. Los aliados, la mayor parte están en algún puesto significativo pero todo el mundo quiere más, todo el mundo quiere un chismás y todo el mundo cree que lo que tiene no es, que tiene que ser más, que tiene que ser más alto. Entonces, esa es una presión que también él ha sabido, pues Danilo es un político hábil, ha sabido manejar, por ejemplo, me consta que hay la mayor parte de los aliados le ha solicitado entrevista y él también le ha dicho que por el momento no va a recibirlo. Él conoce a los aliados, él sabe cuál es cada aliado y qué aporta cada aliado y qué aportó y para qué da cada aliado. Hay un aliado especial que es el Partido Revolucionario Dominicano con el cual sí se está haciendo o se ha hecho y esa visita de Danilo a Miguel Vargas de alguna manera fue eso con el PRD que es el único que no está en el gobierno propiamente dicho es decir, no era un aliado tradicional del PLD ahora que es aliado tradicional del PLD entonces habrá que darle de alguna manera un poquito más que a los demás y además fue el aliado que más votos sacó más del 5% entonces con el PRD puede ser que hayan algunas sorpresas interesantes yo particularmente que tampoco se crean que es mucho conociendo al presidente Medina no creo que sean muchas cosas pero las cosas que van a ser van a ser significativas o sea, yo creo que van a haber algunos puestos importantes significativos para el nuevo aliado que es el PRD y algunos puestos de menor importancia pero ese es otro reto que tiene el presidente Medina que los cambios que haga no vaya a generarle un problema político importante en términos de aliado lógicamente las elecciones están muy lejos no hay elecciones congresionales y municipales en dos años y las próximas elecciones están en el 2020 con una gran interrogante y es si el presidente Medina intentará reelegirse nuevamente la constitución se lo prohíbe pero en el 2016 la constitución se lo prohibía y el congreso de ahora Danilo lo maneja más fácil que el congreso del 2016 porque logró una mayor representatividad y además el presidente de la república con más experiencia con una serie de elementos yo particularmente creo como creía en el 2016 que el presidente Medina no se va a reelegir en el 2020 pero hay que esperar a que llegue el 19 pues uno sabe lo que va a pasar ahí mientras tanto en este momento esa presión de alguna manera también está porque cuando uno vea los cambios que haga y la composición de este gabinete nuevo nuevo entre comillas porque puede ser que se quede prácticamente viejo con gente en posiciones nuevas uno se dará cuenta cuál por lo menos será la orientación de los primeros dos años del presidente Danilo Medina porque viendo uno lo que significaría el gobierno en estos dos primeros años yo no creo que ningún proyecto importante al interno del PLD pueda tener fuerza antes de dos años porque nadie va a empezar estando en el gobierno o sea el que quiera hacer un proyecto importante presidencial no puede estar en el gobierno o sea si usted ve que sacan algún ministro si usted ve que algún ministro decide no seguir en el gobierno es porque está preparando desde ahora su proyecto presidencial entonces Danilo lo pondrá otro le dará suerte pero no creo que desde el gobierno ahora mismo esté nadie por lo menos hay que darle tiempo que este gobierno cumpla con las cosas más importantes y que Danilo pueda tranquilamente gobernar por lo menos en dos años a partir de dos años ya la cosa es diferente pero este gobierno este gabinete que se forme ahora con cambios significativos o sin ellos van a dar una visión clara de lo que va a acontecer en el futuro mediato inmediato y en términos de perspectivas en la República Dominicana particularmente creo que Danilo va a hacer cambios muy importantes lo que yo creo que no va a hacer en grandes cantidades lo decía un amigo hace un momentito Danilo va a hacer cambios importantes es decir van a haber nuevos ministros van a haber ministros rotados y puestos en otras en otras funciones van a haber cambios significativos a nivel de mediano y tal vez en términos de la diplomacia pero tampoco se crean que va a haber un cambio grande y brutal y absoluto porque este equipo es que ha llevado a Danilo a ser uno de los mejores presidentes de toda la historia de la República Dominicana y en el fondo si tu equipo el que ha estado contigo es bueno no hay que cambiarlo completo hay que arreglar algunas cosas pero me da la impresión de que la mayor parte de la gente que está en el gobierno seguirá en el gobierno y llegarán algunos nuevos para darle más eficacia cambio y fuera el sol de la mañana